Hola hola amigas y amigos bienvenidos nuevamente al canal como pudieron ver en el título de este videito hoy vamos a hacer queso fresco con un galón de leche entera, vinagre blanco y una tacita medidora vamos a utilizar 3 cuartos de vinagre por un galón de leche también vamos a utilizar una olla de teflón lo suficientemente grande donde entre bien el galón de leche y aún sobre espacio lo siguiente es poner toda la leche en la olla, todo el galón de leche y como les decía la olla tiene que ser lo suficientemente grande porque a la hora que se hace el queso necesita más espacio y recuerden que la leche tiene que ser entera, no 2% o libre de grasa tiene que ser entera y la pondremos a fuego medio alto y les recomiendo utilizar una espátula o palita de madera para mover la leche en la olla y evitar que la leche se pegue en el fondo de la olla porque no queremos que se pegue así que vamos a estar mueve y mueve y mueve y pues más que nada eso es lo que quita más el tiempo a la hora de hacer este quesito fresco en casa y no parar de moverla para evitar que se pegue al fondo y por aquí seguimos moviéndole la lechita para que no se pegue a la olla porque como pueden ver ya está empezando a calentarse y cuando se empieza a calentar pues hay más riesgo que se pegue al fondo de la olla así que no me le despego ni un segundo como pueden ver ya casi casi va a estar mi leche para empezar a agregar el vinagre en el momento que empieza a burbujear o a hervir es el momento perfecto para empezar a agregar el vinagre como pueden ver ya mi leche está lo suficientemente caliente se está levantando la espumita entonces voy a agregar la primer parte del vinagre es poquito a poco por dos motivos porque si tu olla es pequeña hay riesgo de que se te derrame toda la leche y se haga un desastre en la estufa así que es poco a poco y la otra pues es mejor ir con precaución para ver que tanto va requiriendo aunque tres cuartos de taza es perfecto para un galón de leche pero si ves que antes ya está todo el queso separado de la leche pues ya puedes parar también de agregarle el vinagre pero conmigo es con tres cuartos de taza para un galón de leche se me hace perfecta cantidad y como pueden ver miren ya ya se empezó a cuajar el queso pero aún le falta separarse bien de la leche así que le seguiremos agregando el vinagre es poco a poco le vamos a echar otro chorrito ya casi terminamos de echarle todo el vinagre miren ya empieza a despegarse aún más es increíble se mira muy bien y lo mejor es que lo pueda hacer uno en la casa y es momento de agregarle otro chorrito de vinagre como les decía ahí subí el fuego porque lo había bajado y realmente no lo requirió mi olla porque tenía mucho espacio aún para arriba y no había peligro de que se derramara y ya le vamos a echar lo último restante del vinagre para ya casi está despegado al 100% y seguimos moviendo pero ya va a ser hora de retirarlo del fuego porque podemos ver que ya se retiró todo el queso se separó de la leche y le vamos a apagar el fuego y le vamos a retirar de la parrilla este es el punto perfecto para retirarlo del fuego y por aquí tengo un colador y una mallita muy delgadita si no tienes una mallita puedes utilizar gazas o una tela lo suficientemente delgadita y limpia para exprimir el queso y separarlo del suero de la leche no sé si lo dije bien pero para separarlo de ahí de la olla y utilicé también un colador para sacar el queso miren que increíble y lo mejor es que lo puede hacer uno en su propia casa y es súper fácil yo mire esta recetita también la mire en youtube y me interesó y ya la había hecho una vez y se las quise compartir a ustedes también espero que realmente les guste y que lo intenten a ver si les gusta y ahí me dejan un comentario si les parece bien y por aquí puse el queso en el zinc y le abrí a la llave de agua para sacarle todo el exceso del vinagre o el sabor más que nada porque a mí no me gusta el sabor a vinagre entonces lo voy a enjuagar un poco para sacarle todo el sabor del vinagre y ya por aquí lo voy a empezar a sacar para empezarlo a exprimir retirarle todo el exceso de agua y así también drenarle el saborcito del vinagre o el olor del vinagre si lo enfoagas bien se te va a ir todo ese olor del vinagre y va a quedar el queso muy bien y ya exprimirlo, exprimirlo lo más fuerte posible me gusta esta mallita porque funciona bien para esto y puede drenar muy bien el agua y con mucha facilidad y ya por aquí lo pasé a este recipiente para expulvorearlo y agregarle sal a todo el quesito la sal pues claro es al gusto de cada persona dependiendo como te guste lo salado agregarle a tu gusto yo recomendaría si tienen sal granulada o sal de mar que es la misma verdad pero en diferentes lugares la conocen diferente esa le da aún un mayor sabor me gusta mucho pero en este momento yo no tenía y le agregué sal regular y aquí pues estoy tallando el quesito y tratando de que se le penetre a todo el queso la sal tallarlo, tallarlo, amasarlo muy bien y agregarle la sal porque la sal realmente es la que le da más sabor verdad a todas las comidas y el queso no es la excepción y ya pues por aquí vamos a empezar a molerlo para echarlo a un molde con mis propias manos porque no tengo algo para amasarlo muy bien y en este momento todavía lo sigo amasando voy a empezar a hacer una pequeña bolita de queso para ponerlo en un molde redondito comúnmente este lo utilizo para el pancake de los niños pero hoy lo voy a utilizar para darle forma al queso fresco no necesariamente tienes que tener un molde así si quieres hacer bolitas de queso o ponerlo en cualquier otra clase de molde está muy bien yo solamente para darle una apariencia como los quesos que vendían allá en Guerrero los que hacía mi abuelita y así y le estoy metiendo presión 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 para que quede muy bien moldado al molde aplanarlo lo más que se pueda si mueles muy bien el queso con tus manos que yo no me di mucho tiempo en esa parte si lo mueles bien con tus manos puede ser más fácil para moldarlo en el molde que lo quieres poner pero como yo no me di tanto tiempo de estarlo moliendo por eso me está costando un poquito más pero queda muy bien me gusta este molde porque desmolda muy fácil y disculpen la luz lo que pasa que ya era tarde ya era noche y no se mira muy bien y cha 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 chan amigas este fue el resultado de nuestros quesitos salieron dos quesitos completitos una bolita de queso y me imagino que es un próximo de dos a tres libras de queso bueno espero que les haya gustado esta recetita de este quesito fresco espero que lo hagan que me dejen un comentario si les gustó esta recetita que dios me las bendiga y nos vemos el próximo videito dios me las bendiga chao